para hacer esto, no tan rápido. ¿En serio? Bueno. ¡Uuuh, una sandía! Ok. Ah, ya sé qué hacer. Siempre he querido hacer esto. ¡Toma ya! ¡Alto, Miles! ¿Estás loco? ¡Está abierta! ¡Oh, ya lo sabía! Solo estaba bromeando. Veamos qué tiene dentro. ¡Oh, no esperaba Boba! Pero sigue teniendo buena pinta. ¡Es blanda! ¡Esta ya cuando la muerdes! ¡Y sabe genial! ¡Quiero más! ¡Se siente extraño! ¡Pero no puedo resistirme! ¡Nunca me aburriré de esto! ¡Me encanta! ¡Espera! ¡Eso no es Boba! ¡Hay algo ahí! ¡Ah! ¿Eso es una manzana? ¿Cómo llegó ahí? ¡Hoy es mi día de suerte! ¡La manzana es mi fruta favorita! ¡Nyam, nyam! ¿Ya me toca? ¡He esperado bastante! ¿Qué? ¡Estoy muy confundida! ¿Eso es un osito? ¡Parece que tiene un problema de granos! ¡Oye! ¡Todos hemos pasado por eso! ¡Son muchos granos! ¡Pero lo arreglaré! ¡Es hora de reventar granos! ¡Atrás! ¡Esto podría ensuciar! ¡Wow! ¡Tenemos un bobotón! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Basta, Lexi! ¿Por qué hiciste eso? ¡Eso es repugnante! ¡Qué divertido! ¡Me lo estoy pasando muy bien! ¡Pues yo no! Ah, ¿tienes algo en la cara? Haremos como si eso no hubiera pasado. Se me ha abierto el apetito. Y esto es justo lo que necesito. ¡Mmm! ¡Es tan gomoso! ¡Es como un osito de goma gigante! ¡Quítame esto de encima! ¡Ya dije que lo siento! ¡Esto es lo peor! ¡Incluso le diste mi manzana! ¡Juguemos por ello! ¡Ja! ¡Yo gano! ¡Esto es muy injusto! ¡Oh, qué interesante! ¡Mira todos esos dulces! ¡No sé por dónde empezar! ¡Ya sé! ¡Me quedo con este! ¡Abre grande! ¡Disfruta eso! ¿Qué estás esperando? ¿Yo? ¡Oh, cierto! ¡Aquí voy! ¿Guacamole? ¿Dónde están los dulces? ¡Es una broma! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Lo probaré! ¿Qué tan malo puede ser? Supongo que estoy a punto de averiguarlo. ¿Sabes qué? ¡Me gusta! ¡Espera! ¡Algo está pasando! ¡Wow! ¡No puedo parar de bailar! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Esto será genial! ¡Voy a necesitar un bol grande! ¡Le echaré harina de maíz! ¡Mmm! ¡Necesitaré más que eso! ¿Sabes qué? ¡Añadiré más! ¡Con eso basta! ¡A continuación añadiré harina! ¡Y algo de polvo de hornear! ¡Esto se ve muy seco! ¡Así que agregaré agua! ¡Es hora de mezclar! ¡Quiero hacer una masa! ¡No debería llevar mucho tiempo! ¡Eso es justo lo que quiero! ¡Puedo dejar esto a un lado! ¡He hecho una forma con papel de aluminio! ¡Lo llenaré con mi masa! ¡Tengo que moldearla y darle forma! ¡Quiero cubrirlo por completo! ¡Me tomaré mi tiempo! ¡No quiero arruinar esto! ¡Por suerte hice mucha masa! ¡Me aseguraré de no pasar por alto ningún lugar! ¡Lo emparejaré todo! ¡Ahora tengo que hornearlo! ¡Quiero que esté dorado! ¡Justo así! ¡Es hora de llenarlo con mi guacamole! ¡No puedo esperar a comer esto! ¡Está listo! ¡No es maravilloso! ¡Guau! ¡Estoy impresionada! ¿Pero por qué quiero esa forma? ¡No es obvio! ¡Es un sombrero de nachos! ¡Cómo me veo! ¡Lo sé! ¡Con estilo! ¡Parece lo bastante bueno como para comerlo! ¡Lo quiero! ¡Me atraparon! ¡No! ¡Solo un pequeño mordisco! ¡Me conformo con un mordisco! ¡Consigue tu propio sombrero! ¡Ahora sí me disculpas! ¡Tengo nachos que comer! ¡Esta es la parte divertida! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Nunca he sido tan feliz! ¡Sé que está celosa! ¡Ja! ¡Por favor! ¡Tengo salsa de arándanos! ¡Esta es mejor que los nachos! ¡La rociaré sobre los dulces! ¡Esta los hará incluso más deliciosos! ¡Ahora lo mezclaré! ¡Quiero recubrir cada pieza! ¡Todos necesitan esa salsa dulce! ¡Es como cereal de dulce! ¡Huele increíble! ¡Aquí voy! ¡Guau! ¡Es como una fiesta en mi boca! ¡Podría comer esto todo el día! ¡Así de rico está! ¡Me quedo con esto! ¡Me lo he pasado muy bien! ¡Es hora de un twisty! ¡No puedo esperar! Voy a mejorar esta barra de chocolate. ¡Lo de chocolate doble sabor! ¡Te quiero probarlo! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué te dije sobre esto? ¡No te metas con el chocolate! ¡Es perfecto tal y como es! ¡Solo míralo! ¡Oye! ¡Eso es mío! ¡Ponlo ahí! ¿Qué te volviste loca? ¡Sácalo de ahí! ¡Basta ya! ¡Eres tan molesta! ¡Espera! ¿Estás viendo eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¡Genial! ¡Mira esto! ¡Me pregunto qué habrá ahí! ¡Oh! ¡Huevos espaguetis! ¡Negros! ¡Justo como me gusta! ¡Nunca había visto huevos así! ¡Son tan coloridos! ¡Mira esto! ¡Es tan rosa! ¡Pobre gallina! ¡Mmm! ¡Déjame ver esto! ¿Se ve bien? ¿Eh? ¡Espera un segundo! ¡Es una cucaracha! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¿Qué ocurre? ¡Es solo un bicho! ¡Y viene directo hacia aquí! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Hiciste un buen trabajo asustándola! ¿Cómo puedes tocar eso? ¡Espero que no haya bichos asquerosos en mi plato! ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Hola! ¡Eso es justo lo que estoy buscando! ¡Muchas gracias! ¡Vuelve ahí, amigo! ¡Es hora de ponerme a trabajar! ¡Eso te va a dejar alucinando! ¡Abriré la caja! ¡Y pondré un huevo dentro! ¡Entonces podré cerrarla! ¡Ahora solo tengo que esperar! ¡Tres, dos, uno! ¡Echemos un vistazo! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Es bonito, ¿no? ¡Son unos huevos muy originales! ¡Será una pena comerlos! ¿Eso es todo? ¿Se supone que debo estar impresionada? Tengo que enviar un mensaje. ¡Ya está! ¡Pagué la entrega urgente! ¡Te lo ganaste! ¡Esto te volará la cabeza! ¡Es incluso mejor de lo que imaginaba! ¡Sal de ahí! ¡Tengo planeado algo especial! ¡Hagámoslo! ¡En primer lugar, tengo que quitar la parte posterior de su cabeza! ¡Realmente disfruté hacerlo! ¡El huevo va aquí! ¡Ahora puedo volver a cerrarlo! ¡Es la hora del espectáculo! ¡Empujaré el mango hacia abajo! ¡Y ahora! ¡Mira! ¡Tiene pelo! ¡Pelo de huevo! ¡Mmm! ¡Es demasiado largo! ¡Necesitas un corte de pelo! ¡Lo cortaré en mi pasta! ¡Mmm! ¡Delicioso! Es tan suave y... Ok, eso es raro. Fingiré que no lo vi. Con eso debería bastar. Se ve delicioso. Vamos a probarlo. Se me ha abierto el apetito. Aquí vamos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es una broma, ¿verdad? ¡Qué asco! ¡No podría comer eso! Vamos, toma un poco. ¡Ah! ¡Esto es muy emocionante! ¡Ah! Lo estás viendo, ¿verdad? ¡Yahoo! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Una fuente de chocolate! ¡Esto es asombroso! ¡Mmm! Voy primero. ¡Ah! Ok, claro. ¡Adelante! ¡Oh, galletas! Voy a elegir esta. Partiré la galleta por la mitad. No merezco un capricho. ¡Mmm! Eso me dio una idea. Le quitaré el relleno. ¡Oh! ¡Ya sé! Pondré la galleta aquí y luego añade más relleno. Lo apilaré. Aún no está terminado. Necesito una galleta más encima. Solo mira esto. La mojaré en la fuente. Quiero cubrirla de chocolate. ¡Mmm! Esto se ve muy bien. Ni que lo digas. Lo quiero. Con eso debería bastar. Mira esta belleza. Es una obra de arte. Ok. ¡Es mi turno! ¡No puede ser! ¡Un globo! ¡Wow! ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Busca tu propio globo. Este es mío. Tendré que inflarlo. ¡Uf! Esto es difícil. Eso debería bastar. Ahora lo pondré encima de la fuente de chocolate. Quiero cubrir la parte inferior del globo. ¡Ah, sí! Esto es divertido. ¿Qué estás haciendo? Ok. Ya entiendo. Luego esperaré a que se endurezca. Todo lo que tengo que hacer es desinflar el globo. Hice un bol de chocolate. Pero hay más. Tengo algunos malvaviscos. Los añadiré al bol. Es una belleza. Y es todo mío. ¿Qué estoy esperando? ¡Wow! Es como comerse una nube. ¿Y el chocolate? ¡Delicioso! Estoy tan celosa ahora mismo. ¡Esto es lo mejor! ¿Quieres probar? Actúa natural. Ah, bien. Supongo que sí. Ese malvavisco necesita chocolate. Oh, wow. Sabía que te gustaría. ¡Esto va a ser reñido! ¡Tome demasiado refresco! ¿Pero qué? ¡Qué asco! ¿Me olvidas de tirar de la cadena otra vez? ¡Mira este desastre! ¡No! ¡Qué piruleta! Ah, está atascado. ¿Eh? ¿Algo lo atrapó? Sabía que los monstruos de Retrete eran reales. ¡Acorro ayuda! ¿Qué está pasando? Wow. Ok, no esperaba eso. No te preocupes. Estoy aquí. Te sacaré de ahí. ¡Oh! ¡Cuánto pesas! ¡No! ¿Dónde... ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¿Quién va primero? Oh, bien. Juguemos por ello. ¡Corta, corta! ¡Siempre funciona! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Es fruta del dragón! Voy a cortarla por la mitad. ¡Y ya! Esas lecciones de karate están dando sus frutos. Espera. Eso no está bien. No es el color correcto. ¿De qué estás hablando? ¡Tiene que ser rosa! Pero sé cómo arreglarlo. Siempre lo tengo a mano. Nunca se sabe cuándo lo necesitarás. Voy a echar el colorante en la fruta del dragón. Solo un poco más. De eso estaba hablando. Toma nota, madre naturaleza. Se ve mucho mejor. No puedo esperar para probarlo. ¡Mmm! ¡Es jugosa! ¡Y rica! ¿Terminaste? ¿Puedo abrir mi plato? Y yo tengo... Una piña muy triste. Nunca he visto nada igual. Es perfecta. Espera. ¿Hay algo aquí atrás? ¿Qué... ¿Qué es eso? Estoy tan confundida. Creo que necesito operar. Será mejor que me ponga los guantes. No quiero sorpresas desagradables. Ok, estoy lista. Hagámoslo. Voy a hacer el primer corte. ¡Wow! ¡Qué asco! ¡Oh, slime! No estuvo tan mal. ¿Hablas en serio? ¡Está pegajoso! ¡Uf! Creo que ya está. Mi trabajo aquí ha terminado. Tómatelo con calma, piña. Eso fue intenso. ¡Oh! ¡Oh! Tienes algo en la cara. ¡No lo sé! ¡Y es culpa tuya! ¡Está repugnante! ¿Lista? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Esto es interesante. Son muchos. ¡Oh! Soquen bien. Ya quiero probarlos. ¡A comer! Probaré este primero. Se ve sabroso. ¡Ay! ¡Mi dedo! ¿Te estás riendo? Tal vez. Tienes que usar la brocheta. Tal vez. No es difícil. ¡Oh! Bien pensado. Tengo uno. Espera. ¿Oyes eso? Es un temporizador. ¡No! ¡Es una carrera! ¡Tengo que darme prisa! ¡No puedo perder! ¿Cómo le está yendo? ¡Soy una máquina de comer! ¡Vamos! 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 Espera un segundo. Le frotaré esto en la manga. Y debería volverse rosa. ¡Ah! Funcionó. Espero que tengas hambre. Hay mucho más de donde vino eso. ¡Esto no tiene fin! ¡No puedo parar ahora! Espera. Eso sabe raro. ¿Qué acaba de pasar? ¡Mira esta ropa! ¡Y mi pelo! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy tú! ¡Wow! ¡Esto es genial! No. No lo es. Oh. El temporizador terminó. Y mira eso. Gané. ¡Yo! ¡No! ¡Yo gané! En serio. Se refería a mí. ¡Al ataque! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Aún no has visto nada! ¡Mira esto! ¡No! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Oh! ¡Son nuestras madres! El almuerzo fue muy bueno. ¿Pero qué? ¡Niños! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira este desastre! ¡Hay plastilina por todas partes! ¿Qué han hecho? ¡Son unos monstruos! ¡We got it! ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Fue Madison! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sos es tú! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¡Aquí en mi porta! ¡Fue divertido! ¡Sí! ¡Y mira nuestra ropa! ¡Soy! ¡Soy guapo! ¡Tengo mucha hambre! ¡Wow! ¡Tenemos cupcakes! ¡Wow! ¡Solo mírala! ¡Es perfecta! ¡Esto es! ¡Sé valiente, Jared! ¡Guau! ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Estaba bromeando! ¡Qué vergüenza! ¡Como si Madison estuviera interesada en mí! ¿Qué voy a hacer? ¡Déjame pensar! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Así me gusta más! ¡Me veo genial! ¿Madison? ¡Aléjate! ¡Sé carate! ¡Nunca entenderé a las chicas! ¡Qué estoy haciendo mal! ¡Me rindo! ¡Espera un segundo! ¡Ya lo tengo! ¡Será mejor que me ponga a trabajar! ¡Colocaré esta plantilla en mi cupcake! ¡Luego pondré glaseado púrpura encima! ¡Sólo tengo que rellenar la estrella! ¡Es muy fácil! ¡Luego la levantaré con cuidado! ¡Ahora añadiré pequeños corazones! ¡Y tiene que tener chispas! ¡Son divertidas! ¡Y sabrosas! ¡Qué rico! ¡Mi cupcake está listo! ¡Se ve increíble! ¡Madison no podrá resistirse! ¡Dame eso! ¡No hay nada mejor que el pastel gratis! ¡No puedo esperar para probarlo! ¿Y bien? ¿Qué tal? ¡Es muy rico! ¡Mis felicitaciones al chef! ¡Wow! ¡Este es el mejor día de todos! ¡Mi primer beso! ¡Mi madre no cuenta! ¡Ah! ¡Tienes algo en la cara! ¡Atesoraré este momento! ¡Será mejor que le ayude! ¡Tengo una idea! ¡Tengo un dulce! ¡Lo pondré en un palillo! ¡Lo tostaré un poco! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Es como estar en un capamento! ¡Espera! ¡Mi cupcake! ¡Esa es! ¡Pondré pequeños trozos de dulces en el palillo! ¡Usaré dulces de diferentes colores para esto! ¡Quiero llenar el palillo! ¡Puedo dejar esto a un lado! ¡Mandré el cupcake de lado! ¡Hice pequeños soportes de fondant! ¡Los pegaré en la base del cupcake! ¡Necesitaré tres colocados en ángulo! ¡A continuación necesitaré una manga pastelera! ¡Cubriré la parte superior del cupcake con glaseado! ¡Trabajaré en círculos! ¡Ahora rociaré sirope de fresa por encima! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Hice un enrejado de chocolate! ¡Luego pondré las brochetas de dulces encima! ¡Ay! ¡Sí! ¡Que para una más! ¡Creo que ya terminé! ¡Hice un cupcake en forma de grill! ¡Es tan lindo! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Oye! ¡Puedes quedarte con esto! ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Sí! ¡Estamos trabajando en mis habilidades de grill! ¡Algodón de azúcar! ¡Me encanta! ¡Es tan esponjoso! ¿Te recuerda a algo? ¿Me das una pista? ¿Qué aspecto tiene? ¡Espera! ¡Ya lo tengo! ¡Una nube! ¡Hagamos batidos de nubes! ¡Me gusta tu forma de pensar! ¡Pondré la crema en el vaso! ¡Tiene que ser perfecto! ¡No soy bueno bajo presión! ¡Ok! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Guau! ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Tenemos que congelarlos! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡Los pondremos en el refrigerador! ¡Puedo hacer esta parte! ¡Chaca esos cinco, colega! ¡Uf! ¡Cuánta responsabilidad! ¡Ahora hagamos nuestros batidos! ¡Creo que tenemos todo lo que necesitamos! ¡Oh, sí! ¡Esto va a ser genial! Empezaré con los dulces. Los pondré en la licuadora. ¡Y vamos a necesitar papitas! ¿Qué más? ¡Oh, un limón! ¡Tiene que ser jugoso! ¡Y tienes que tener mostaza! ¡Tienes ese sabor extra! ¡Es una idea estupenda! ¿Y ahora qué? ¡Añadiré algodón de azúcar! ¡Y ahora necesitamos leche! ¡Tengo un buen presentimiento! ¡Ok, pon la tapa! ¡Sí! ¡No queremos hacer un desastre! ¡Estamos listos! ¡Sube la potencia! ¡Mira cómo va! ¡Wow! ¡Esto es emocionante! ¡Es tan hipnótico! ¡Creo que está listo! ¡Vertámoslo en nuestros vasos de nubes! ¡No puedo esperar para probarlo! ¡Uh! ¡Es tan espeso! ¡Eso suele ser una buena señal, ¿verdad? ¡No puedo antidar el popote! ¡Wow! ¡Es una obra de arte! ¡Espero que sepa tan bien cómo se ve! ¡Aquí voy! ¡Está delicioso! ¡Tienes que probarlo! ¡Supongo que tengo que hacer uno para mí! ¡No hay problema! ¡Añadiré dulces y una cebolla! ¡Definitivamente necesitaré algo donde azúcar! ¡Ahora añadiré este jugo! ¡Mira todos esos sabores! ¡Sabrá tan tropical! ¡Será la bebida perfecta para las vacaciones! ¡A continuación la leche! ¡Soy un genio culinario! ¡Debería escribir un libro de recetas! ¡Ah! ¡Yo no iría tan lejos! ¡Ahora puedo encenderlo! ¡Y gira y gira y gira! ¡Más potencia! ¡Vale! ¿Dónde está mi vaso? ¡Ajá! ¡Tadá! ¡Llenaré el vaso! ¡Es tan púrpura! ¡Se me hace agua la boca! ¿Qué estás esperando? ¡Bébetelo! ¡Necesitarás esto! ¿Qué haría sin ti? ¡Estoy muy contento con esto! ¡Debería estar en una galería de arte! ¡Pero en vez de eso irá a mi boca! ¡Guau! ¡Me vuela la cabeza! ¡Brinda por ello! ¡Ven aquí! ¡Guau! ¡No tan rápido! ¡Ponlo ahí! ¡Así está mucho mejor! ¡Esto es tan asqueroso! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡Sal de ahí! ¡Es tan malo! ¡Es mi paleta! ¿Necesitas ayuda? ¡Tira! ¡Tira! ¡Eso hago! ¿Qué acaba de pasar? ¡Esto es genial! ¡Vaya! ¿Cómo haces eso? ¡Mira esto! ¡Impresionante! ¡Uh! No he terminado con esto. Jugaré con mis muñecas. Son muy divertidas. ¡Oh no! ¡Me estoy cayendo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mis muñecas! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Vuelvan! ¡No! ¡Las salvaré! ¡Por favor que estén bien! ¡Espera un segundo! ¡Ok! ¡Eso es raro! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ahora voy a cerrar el retrete! ¡Oh! ¡Un botón misterioso! ¡No tan rápido! ¡Voy a ganar! ¡Uh-huh! ¡Tuviste suerte! ¿Puedo pulsarlo ahora? ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Comida gratis! ¡Espera! ¿Qué pasa? Son calaveras de caramelo. No había visto nada igual. ¡No me gustan! ¡Aléjalas de mí! ¡Estoy muy asustado! ¡Mira lo que tengo! Son huesos de caramelo. Les daré una oportunidad. ¡Allá vamos! ¡Deseame suerte! ¡No está mal! ¡No puedo creer que estés comiendo eso! ¡Son buenos! ¡Muy buenos! ¡Oh-oh! ¡Tienes que ver esto! ¿Ah? ¿Qué has dicho? ¿Por qué me miras así? ¡Tienes... ¡Tienes orejas de perro! ¿De qué estás hablando? ¡Qué rico! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Estoy soñando! ¡No lo creo! ¡No voy a comer esto! ¡Pero sigo teniendo hambre! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo haré! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Supongo que estoy a punto de averiguarlo! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Espera! ¡Sabía que era una mala idea! ¡Mira mi mano! ¡Ga! ¡Aléjalos de mí! ¡Uf! ¡Me revuelve el estómago! ¿Por qué ocurrió esto? ¡Supongo que tengo que hacerlo! ¡Esto es tan malo! ¡Pero sube tan bien! ¡Sabía que era una mala idea! ¡Uf! ¡Entonces vamos a pasear! ¿Preparados? ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Gané! ¡No! ¡Mira otra vez! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Me pregunto qué será! ¿Puedes mirar primero? ¿Yo? ¿De verdad? ¡Oh, vaya! ¡Algodón de azúcar! ¡Es tan ligero y esponjoso! ¡Es como comerse una nube! ¡Estoy esperando! ¡Para! 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 ¡Ponlo en el tazón! ¡Bien pensado! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Se está disolviendo! ¡Es muy emocionante! ¡Espera! ¡Hay una paleta ahí! ¡Cada vez es mejor! ¡Oh! ¡Es muy pequeña! ¡Jiji! ¡Es diminuta! ¡Quería más! ¡Seguro que sabrá bien! ¡Hace frío aquí! ¿Estás bien? ¡Está bien! ¡Puedo hacerlo! ¡Está todo bien! ¡Krin! ¡Oye! ¡Ayúdenme! ¿Qué voy a hacer? ¡Dame un segundo! Espero que esto funcione. No te preocupes, te descongelaré. No creo que funcione. ¡Oh! ¡Valió la pena intentarlo! ¡Hay que volver a pensar! ¿Qué tal una buena taza de té? Me encantaría. Pero no puedo. ¡Oh! Te esperaba que funcionara. Te daré un abrazo. ¡Qué frío estás! Lo he intentado todo. Supongo que será mejor que abra mi plato. ¡Oh! Más algodón de azúcar. Se ve sabroso. Espero que haya algo dentro. Lo pondré en el agua. ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Mira! ¡Chiles! Se ven deliciosos. Y picante. Justo como me gusta. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Soy como un dragón! ¡Chris, lo tengo! ¡Mira esto! ¡Adelante! ¡Lo hiciste! ¡Mi heroína! ¡Chris! ¡Deja la paleta! ¡Me quedaré con esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Dónde se metió? ¡Juguemos otra vez! ¡Wow! ¡Mira todos estos globos! ¡Espera! ¡Dame ese palillo! ¡Eh! ¡Ese es mío! ¡Voy a reventar este! ¡Vaya! ¡Hay dinero! ¡Uh! ¡Me saqué el gordo! ¡Me gusta este juego! ¡Usaré mis manos! ¡Mmm! ¡Este es un globo difícil! ¡No! ¡No usaré mis dientes! ¡Ya sé qué hacer! ¡Puedo usar esta pinza para el pelo! ¡Esto debería funcionar! ¡Pof! ¡Ah! ¡Ahí no hay nada! ¡Qué decepción! ¡Auch! ¡Eso sí que fue gracioso! ¡Eso dolió! ¿Quién te hizo eso? ¡Reventaré otro globo! ¡Wow! ¿Qué? ¡Es tan blandito! ¡Te veo! ¡Mmm! ¡Está jugoso! ¡Quiero más! ¡Qué envidia! ¡Es mi turno! ¡Espero que sea algo bueno! ¡Mmm! ¿Qué has hecho? ¿De qué se trata? ¡Ugh! ¡Arañas! ¡Odio las arañas! ¡Tienes mucho miedo! ¡Hay un globo más! ¡Se fueron! ¡Una paleta gigante! ¡Le daré una lamida! ¡Sabrosa! ¿Estás viendo? ¡Esto es tan injusto! ¿Qué será esta vez? ¡No puedo! ¡Hazlo tú! ¡De acuerdo! ¡No hay problema! ¿Lo hiciste? ¿A dónde se fue? ¡El globo! ¡Es mágico! ¡Hora de usar el baño! ¡Guau! ¡No me esperaba eso! ¡Oh! ¡Mi paleta! ¡Será mejor que la tome rápido! ¡No puedo creer que esté haciendo esto! ¡Qué asco! ¡No! ¡Estoy atorada! ¡No! ¡No puedo liberar mi mano! ¡No! ¡Me está succionando! ¡Sony! ¿Estás aquí? ¡Ayúdame! ¡Te tengo! ¡No me sueltes! ¿Sony? ¿Estás ahí abajo? ¡Voy a entrar! ¡Guau! ¡Eso fue tan extraño! ¡Oh! ¡Hola! ¡Llegaste! ¡Te ves muy bien! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Esto va a ser divertido! ¡Veamos qué tenemos! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Es un osito de goma gigante! ¡Esto es asombroso! ¡Estoy muy emocionada! ¡Oh! ¡Es tan adorable! ¿Tienes hambre, pequeño? ¡Vamos, bebé! ¿Te gusta? ¡Eso es extraño! ¡Yo me voy a comer el mío! ¡Mmm! ¡Está muy bueno! ¡Es muy jugoso! ¡Me lo voy a comer todo! ¡Esperen! ¡Amigos! ¡Tienen que ver esto! ¡Tiene un chocolate dentro! ¡No es genial! ¡Cuchicú! ¡Aww! ¡Tú me haces muy feliz! ¡Necesitaré operar! ¡No te preocupes! ¡Sé lo que hago! ¡Lo he visto hacer en las películas! ¡Todo suena bien! ¡Haré la primera incisión! ¡Me lo tomaré con calma! ¡No quiero cometer errores! ¡Piu! ¡De momento todo va bien! ¡Ahora necesito abrir el corte! ¡Usaré las pinzas! ¡Lo siguiente será meter las manos! ¡No es bonito! ¡Pero alguien tiene que hacerlo! ¡Tengo el chocolate! ¡Fue una operación exitosa! ¡Pero no he terminado! ¡Necesito poner un corazón nuevo! ¡Así se sentirá mejor! ¡Sólo necesitarás una curita! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Eso fue intenso! ¡Creo que me lo he ganado! ¡Me encanta el chocolate! ¡Es muy bueno! ¿Te diviertes? ¡Hace que mamá esté muy orgullosa! ¡Mira qué alto está rebotando! ¡Oh no! ¡Qué hecho! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Y sé qué hacer! ¡Usaré este molde! ¡Lo llenaré con los trozos del osito de goma! ¡Necesitaré mi secador! ¡Lo usaré para derretirlo! ¡Funciona! ¡Ahora lo dejaré endurecer! ¡Creo que ya puedo sacarlo del molde! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Es un Pikachu de goma! ¡Y aquí hay otro! ¡Parecen deliciosos! ¡Lo son! ¡Es lo que mi osito de goma hubiera querido! ¡Amo un final feliz! ¡Vamos a abrirlos! ¿Qué es eso? ¡Voy a echar un vistazo! ¡Me engañaste! ¡Dos pueden jugar a ese juego! ¡Guau! ¡Algodón de azúcar! ¡No me quejo! ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡No lo sé! ¡Guau! ¿De dónde salió eso? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Mujaré el algodón de azúcar en el agua! ¡Está desapareciendo! ¡Oye! ¡Hay algo ahí! ¡Son dulces! ¡Eso fue genial! ¡Quiero verlo más de cerca! ¡Me pregunto cómo sabrá! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Quiero más! ¡Muy bien! ¡Es mi turno! ¡Entra ahí! ¡Oh! ¡Puedo ver algo! ¿Qué es eso? ¡Parece extraño! ¡Oh! ¡Huele mal! ¿Es comida para mascotas? ¡Lo probaré! ¡Espera! ¡No es tan malo! ¿Hablas en serio? ¡Es sabroso! ¡No puedo creer que comas eso! ¡Qué asco! ¡Da igual! ¡Tengo más algodón de azúcar! ¡Hagámoslo! ¡Me encanta esta parte! ¿Qué hay ahí? ¿Ah? ¡Eso es diferente! ¡Es un botón! ¡Vamos! ¡Presiónalo! ¡Si tú lo dices! ¡¿Pero qué?! ¡Ja! ¡Te ves muy bien! ¡Oye! ¡Tranquila! ¡Esto no me gusta! ¡Es muy gracioso! ¡Haz algo! ¡Espera! ¡Aún tengo algodón de azúcar! ¡Quizá haya algo que ayude! ¡Dame un segundo! ¡Es un misterio! ¿Qué es eso? No lo veo muy bien. Será mejor que lo recoja. ¡Ah! ¡Es una serpiente! ¡Se acabó! ¡Me largo de aquí! ¡Ayúdame! ¡Me lo pude quitar! ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Qué extraño! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Me dieron un refresco y una muñeca! ¡Este es el mejor hasta ahora! ¡Yo tengo un refresco y burbujas! ¡Esto es asombroso! ¡Estoy muy contenta! ¡Hola muñequita! ¡Vamos a ser mejores amigas! ¡Probaré las burbujas! ¡Sólo míralas! ¡Hay tantas! ¡Wow! ¡Esta muñeca es tan glamorosa! ¡Miren nada más! ¡Oh! ¡Yo quiero una muñeca! ¡Oye Ellie! ¡Qué crees que haces! ¡Son solo burbujas! ¿Dónde está mi muñeca? ¡Mira lo que has hecho! ¡Está bien! ¡Estás a salvo! ¡Qué asco! ¡Eso es repugnante! ¡Sé cómo solucionarlo! ¡Necesitaré una bañera! ¡Es hora de un día de spa! ¡Usaré el refresco para limpiarte! ¡Wow! ¡Es burbujante! ¡Lo verteré en la bañera! ¡Es como un baño de burbujas! ¡Encendamos la ducha! ¡Tenemos que deshacernos de esa suciedad! ¡Tú relájate muñeca! ¡Yo haré todo el trabajo duro! ¿Se siente bien? ¡Probaré un poco! ¡Voy a fingir que no vi eso! ¡Me pregunto si... ¡Tengo una idea! ¡Abriré el refresco! ¡Y luego sacaré la varita de las burbujas! ¡Y meteré el líquido en el refresco! ¡Está entrando todo! ¡Quiero hacer una burbuja de refresco! ¡Veamos si funciona! ¡Deseenme suerte! ¡Se siente raro en mi lengua! ¡Ya está! ¡Estás limpia! ¡Tu piel está resplandeciente! ¡Vaya! ¡Mira todas las burbujas! ¡Están deliciosas! ¡Espera un segundo! ¡Aún tengo el refresco! ¡Me lo beberé directamente de la bañera! ¡Ah, sí! ¡Qué delicia! ¡Es justo lo que necesitaba! ¿Quieres probar mi refresco? ¿De verdad? ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡A soplar! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Uf! ¡Un empate! ¡Sí! ¡Yo gané! ¡Oye, mira esto! ¡Se ve genial! ¡Es una manzana bañada en caramelo! ¡Ah, ah! ¿Me la da? ¡Olvídalo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Esto es todo mío! ¡A comer! ¡Está deliciosa! ¡Veamos qué tengo yo! ¡Vaya, es en serio! ¡Esto es mejor que una manzana! ¡Piu, piu! ¡Agentes Sony presentándose al servicio! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Esto va a ser genial! ¡Oh, oh! ¡Entrega la manzana! ¡No quieres hacer eso, Sony! ¡Oh, sí! ¡Lo digo en serio! ¡Tú lo pediste! ¡Oh, guau! ¡Qué inesperado! ¡Pero me dio una buena idea! ¡Olvidé las chispas! ¡Los verteré sobre la manzana! ¡Muajajajaja! ¡Esto se pone cada vez mejor! ¡Hay una cosa más que tengo que hacer! ¡Reemplazaré la paleta por la manzana! ¡Y podré comer esto! ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Vaya! ¿De dónde salió eso? ¡Todo resultó bien! ¡Mmm! ¡Crujiente! ¡Gracias, Ellie! ¡Ni lo menciones! ¡Estoy contenta con esto! ¡Bua! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Es horrible! ¡He cometido un gran error! ¡Qué asco! ¡Puedes ir primero! ¡Qué amable! ¡Oh, parece interesante! ¡Muy bien! ¡Mi turno! ¡Wow! ¡Tengo chicles! ¡Oh! ¡Qué injusto! ¡Yo no hago las reglas! ¡No seas presumida! ¡Supongo que me conformaré con esto! ¡Me pregunto a qué sabrá! ¡Averiguémoslo! ¡Mmm! ¡No está mal! ¡No puedo esperar más! ¡Oh, oh! ¡Algo está pasando! ¡Uf! ¡Es tan ácido! ¡No puede ser tan malo! ¡Es peor! ¡Me alegra tener la goma de máscara! ¡Me la voy a comer toda! ¡Wow! ¡Tiene un sabor increíble! ¡Quiero más! ¿Quieres compartirlo? ¡No! ¡Para nada! ¡Creí que éramos amigas! ¡Le enseñaré! ¡Es hora del rodeo! ¡Yijá! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Ahora es mío! ¡No! ¡Claro que no! ¡Ja! ¡Atrapaste mi bota apestosa! ¡Pero qué! ¡Me rindo! ¡Oh! ¡No estés triste! ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¡Adelante! ¡Eres la mejor elite! ¡Oh! ¡Es delicioso! ¡Oye, mira! ¡Un refresco! ¡Oh! ¡A mí también me vendría bien uno! ¡Tiene que haber algo para comer por aquí! ¿Sería? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Se ve delicioso! ¡Oye! ¡Mira lo que encontré en el armario! ¡Tiene un cartel y todo! ¡Supongo que haré lo que dice! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan valiente! ¡No pasó nada! Supongo que puedo probar uno. ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Estamos en un desafío de comida! ¡Date! ¡Ti! ¡Suerte para ti! ¡Yupi! ¡Yo gané! ¡Makiboy! ¡Wow! ¡Una bebida amarilla! Espera. Algo no está bien. ¡No es una bebida! ¡Es una gomita! ¡Oh! ¡Eso es tan genial! ¡Ah! ¿Puedo probar un poco? ¡Por favor! ¡Vaya! ¡Cálmate! Ni siquiera lo he probado yo todavía. ¡Mmm! ¡Tan gomoso! ¡Oh, vaya! ¡Sabe tan bien! ¡Mmm! ¡Qué envidia! ¿Todavía se lo está comiendo? ¡Le está tomando tanto tiempo y tengo tanta hambre! ¡Este podría ser el peor día de todos! ¡Ugh! ¡Me siento bastante agotada! ¡Ah! ¡Estuvo tan rico! ¡Aquí tienes! ¡Oye! ¿Estás durmiendo? ¡Ja! Debe haberse quedado sin energía. ¡Oh! Quizás debería abrir su tapa. ¡Uy! ¡Tiene una pequeña máquina de dulces! ¡Con permiso! ¡Es tan linda y pequeña! ¡Apuesto a que este combustible dulce la pondrá en marcha! ¡Wow! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Viva! ¡El combustible dulce funcionó! ¡Wow! ¡Realmente tiene mucha energía ahora! ¡Abrámoslo juntas! ¡Wow! ¡Tengo un huevo gigante! ¡No puede ser! ¡Esa cosa es enorme! ¡Yo tengo una pila de cajitas! ¡Las cosas pequeñas son tan lindas! ¡Es delicioso! ¡Y no puedo olvidar el pequeño mensaje! ¡Oh! ¡Esto es adorable! ¡Muy romántico! ¡Qué hermoso lugar para ver una puesta de sol contigo! ¡Muy bien! ¡Es hora de ver mi sorpresa de chocolate! ¡Santo cielo! ¡No esperaba esto! ¡Es tan azul y huele tan bien! ¡Es hora de comer! ¡Oh! ¡Ese no es chocolate! ¡Qué demonios! Mi sorpresa de chocolate fue sorprendentemente mala ¡No puedo creer que esté hecha de espuma! ¿Qué crees que hay debajo? ¿Puedo ir primero? ¿Sí? ¡Aquí va! ¡Eso es raro! ¿Un chupachup? ¡Qué mala suerte! Digo, eres un niño grande, por cierto ¡Muy gracioso! ¡Espera! ¡Hay algo más! ¡Oh! ¡Un popote! ¡Impresionante! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Celoso? ¡Tan sabroso! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Uy! ¿Es un regalo? ¡Debe ser para mí! ¡No hay nadie alrededor! ¡Mamá! ¡Oh! ¡No eres el más lindo! ¡Chuchito! ¡Oye! ¡Es molesto! ¡Basta! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Shh! ¡No pasa nada! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ositos de goma plateados! ¡Deliciosos! ¡Oh! ¡Dame! ¡Son increíbles! ¡Son increíbles! ¡Quiere un osito de goma! ¡No hagas eso de nuevo! ¡Oh, bien! ¡Aquí vienes! ¡Mmm! ¡Algo está pasando! ¡Y no es un pañal sucio! ¡Hola! ¡Oh, más ositos de goma! ¡Oh, crecen tan rápido! ¿Están listos? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Este no es mi estilo! ¿Intercambio? ¡Sí, claro! ¡Esto me gusta más! Mmm, no estoy seguro. No sé sobre estos zapatos. ¡No! ¡Esto es tan decepcionante! ¡Eso es diferente! ¡No me mires a mí! ¿Para qué es? ¡Oh, ya sé! ¡Deberíamos poner los zapatos a través de él! ¡Eso no es lo que pensé que pasaría! ¡Estos no se ven bien! ¡Creo que la máquina está rota! ¡Tal vez debería probarla! ¿Qué sentido tiene esto? ¡Alguien debe aprender sobre moda porque esto no es así! ¡Ni siquiera puedes ponértelos! ¿Sabes? ¡No huele tan mal! ¡Es un truco muy bueno! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Vale la pena intentarlo! ¡Es comestible! ¡Pruébalo! ¡Es un zapato sabroso! ¿Estás bromeando? ¡Me veo horrible! ¡No me queda bien este color! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Por favor, trabaja! ¡Gracias! ¡Eso dio mucho miedo! ¡Imagínate llevando el rosa! ¿Solo uno esta vez? ¡No hace ningún ruido! ¡Solo levántalo! ¿Una campana? ¡Buen día! ¡No! ¡Tengo una pizza fresca y deliciosa! ¡Muy sabrosa! ¡Fantástica! ¡Comer! ¡Por favor! ¡Disfruta! ¡Una pizza de peperonía es tan aburrido! ¡Oh, ya sé! ¡Tal vez esto le dé más sabor! ¡Espera! ¿Llevas barras de plata contigo? ¿Qué estás haciendo? ¡Lo estás arruinando! ¡Era una broma maestra! ¡La receta de mi mamá! ¡Mamá mía! ¡Oh! ¡Eso luce mucho mejor! ¡Tal vez pueda hacer algo con mi pizza! ¡Hermosas rosas! ¡Por favor, te lo ruego! ¡No lo hagas! ¡Ay! ¡Eso se ve increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ahora esto parece mucho más apetecible! ¡Lo probaré! ¡Wow! ¡Esto es tan bueno! ¡Probaré el mío! ¡No! ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No mi diente! ¡Genial! ¡Se ve mal! ¡Se ve mal! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es divertidísimo! ¡Sí, se ve mal! ¡Vale la pena! ¿Conoces a un buen dentista? ¡Puedes ir primero esta vez! ¡No! ¡Después de ti! ¡Insisto! ¡Ábrelo! ¡Ok! ¡Solo tenías que decirlo! ¡Un martillo rosa! ¡Tal vez sea un pastel! ¡No! ¡Sí que es un martillo! ¡Veamos qué hay debajo del mío! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Chillido, chillido! ¡Oh! ¡Creo que sé lo que debemos hacer! ¡Usamos el martillo para romper el ratón! ¡Oh, claro! ¡Te entiendo! ¡Hora de sacar mi estrés! ¡Alto! ¿Qué? ¡Dame un minuto! ¿Hablando de arruinar el momento? ¡La seguridad es lo primero! ¡Qué bonito! ¡Bien pensado! ¡Alto! ¿Y ahora qué? ¡Debemos proteger nuestros ojos! ¡No se puede ser demasiado cuidadoso! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Ja! ¡Caramelo de calavera! ¡Tan delicioso! ¡Monedas de chocolate! ¡Sí! ¡Me encanta el chocolate! ¡Este es un buen reto! ¡Me gusta! ¡Hablando claro! ¡Hay dulces para comer! ¿Listos para la siguiente ronda? ¡Hagámoslo! ¡Espera! ¡Yo primero, por favor! ¿Por qué no? Pensé que sería algo más impresionante. ¡Huele a plástico! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Burbujas! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¿Has visto eso? ¡Me encanta el mochi! ¡Pero este Pocky irá muy bien con miel! ¡También me puedo dar un gusto! ¡Esponjoso! ¡Es tan ligero! ¡Me encanta! ¡Un pequeño bocado del Pocky también! ¡Tan sabroso! ¿Qué tienes? ¡Por favor! ¡Que sea algo sabroso! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Es enorme! ¡Uy! ¡Nunca había visto algo así! ¡Ábrelo! ¡Supongo que será mejor! ¡Esto es irreal! ¡Wow! ¡Aquí va! ¡Sabe bien! ¡Es masticable! ¡Muy masticable! ¡Mira esto! ¡Esto es algo que no se ve todos los días! ¿Penny? ¡Oh! ¡Estoy dentro de la bola de discoteca! ¡Tengo ganas de un buen baile! ¡Yujú! ¡No está dentro de la bola brillante, ¿verdad? ¡Seguro que no! ¿Es eso música? ¡Oh! ¿Hola? ¡Oh! ¡Terremoto! ¡Ah, no! ¡Penny! ¡Oh, perdón! ¡Pondré esto en su sitio! ¡Genial! ¡Yo consigo Mochi y ella se va de fiesta! ¡Mira este movimiento! ¡Mira esto! ¿Crees que podrías hacer nuestro reto de rosa contra plateado? ¿Qué color prefieres? ¡Avísanos en los comentarios de abajo! Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más retos divertidos como este. ¿Los abrimos juntas? ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Una tortuga! ¡Y tiene una paleta adentro! ¡Veré la mía! ¡Es relajante, ¿sabes? Aunque, ¿piensas lo mismo que yo? ¡Oh, sí! ¡Hagámoslo! ¡He estudiado el arte del karate! ¡Sin piedad! ¡Yo también estudié con maestros del karate! ¡Mis manos son armas! ¡Comencemos! ¡Vas a caer! ¡Esa serás tú! ¡A pelear! ¡Toma eso! ¡Y esto! ¡En la cara no! ¡Au! ¡Hazte manicura! ¿Te rindes? ¿Eh? ¡Oh! ¡Hola, amiga! Creo que no lo hago bien. ¡Hola! ¡Eso fue divertido! ¡Sí! ¡Qué incómodo! ¡Mira estos huevos! ¿Tendrán chocolate adentro? ¡Veamos! ¡Más huevos! ¡Wow! ¡Son geniales! ¡Oh, mi favorito! Prefería el chocolate, pero... ¡Veamos cuántos huevos comes! ¡Veamos cuántos huevos comes! ¡No lo sé! ¿Tienes miedo? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Reto aceptado! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lo hace muy rápido! ¡Aquí voy! ¡Dame! ¡Deliciosos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Rápido! ¡Casi lista! ¡Tal vez si empujo! ¡Terminé! ¡Debo estar ganando! ¡Espera! ¿Terminó? ¡No es justo! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Te ves diferente! ¡Qué emoción! ¿Yo primero? ¿Son lo que yo creo? ¿Caramelos duros azules? ¡Mmm! ¡De frambuesa azul! ¡Son deliciosos! ¡Seguro termino el plato! ¡Mmm! ¡Uno más! ¡Oh! ¡Oh! ¡De pronto tengo un poco de frío! ¡Qué raro! ¡Mis manos se congelan! ¡Se siente increíble! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Atrápalo, Naomi! ¡No esperaba eso! ¡Ya sé! ¡Solo debo calentar las cosas! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh cielos! ¡Esto sí que quema! ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Al menos lo arreglé! ¡Ahora yo! ¡Wow! ¡Parecen piecitos! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Saben a jugo de fruta! ¡Ahora yo! ¿Qué sucede? ¡Mis pies quieren moverse! ¡Sí! ¡Debo irme! ¡No sé a dónde, pero me voy! ¡Ahora yo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Son muy dulces! ¡No sé si volveré a verla! ¡Sus pies se la llevaron! ¡Gusto después de comerse esto! ¡Estoy muy preocupado! ¡Hola, Tomás! ¡Naomi! ¡Volviste! ¡Gracias, detective! ¿Te divertiste? ¡Te extrañé mucho! ¡Qué alivio! ¡Wow! ¡Yo voy primero! ¿Y? ¡Una gelatina! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Es tan dulce! ¡Oh! ¡Son pececitos! ¡Casi no quiero comerlos! ¡Pero lo haré! ¡Son de fresa! ¡Las gomitas son lo mejor! ¡Mmm! ¡No me canso de esto! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Esto es nuevo! ¡Wow! ¡Emma! ¡Mírame! ¿Ah? ¿Tienes una cola? ¡Es increíble! ¡Diez camas! ¡Yo primero! ¡No, yo! ¿Al mismo tiempo? ¡Bum! ¡Esto se ve genial! ¿Inyectamos estos chicos malos? ¡De acuerdo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hagámoslo! ¿Quién terminará primero? ¡Ja! ¡Siguiente! ¡Cielos, Naomi! ¡Debo alcanzarla! ¡Ah, no! ¡No lo creo! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Somos dos! ¡Supongo que empatamos! ¡Oh, vaya! ¡Estoy tan lleno! ¡Valió la pena! ¿Para mí? ¿Debería dar un discurso? ¡Quiero agradecer a mi estómago y a mi cuerpo en general! ¿Puedo ir primero? ¡Guau! ¡Nunca vi huevos como estos! ¡Mira su color menta! ¡Voy a probarlos! Emma, ¿a dónde se fue? ¡Guau! ¡No es el siglo XXI! ¡Cuánta paz! ¡Es increíble! ¡Va a regresar, ¿cierto? ¿Y esta cosa? ¿Algodón de azúcar? ¡A esto llamo un dulce! ¡Mmm, qué suave! ¡Guau! ¡Me siento más liviana! ¡Llegué a las nubes! ¡Acaso comí una parte del globo! ¡Esto no es bueno! ¡Vamos cayendo! ¡Mmm, yo no estaba aquí! ¿Son dinosaurios de verdad? Emma, estuve aquí todo el tiempo, creí que no volveríamos a vernos ¿Soy yo o ese conrugido de hambre? ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Yo quiero ir primero! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Yo debería ir primero! ¡Guau, está bien! ¡Ve tú! ¡Gracias, lo haré! ¿Qué? ¿No hay nada aquí? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Guau! ¡Un arcoíris y flechas! Oigan, creo que las flechas son paletas ¡Mmm! Apuesto a que podría hacer mucho con esto ¡Siempre quise ser arquera! ¡Guau, increíble! ¡Se aleja a toda velocidad! ¡Ese libro es fascinante! ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¡Guau! ¡Veo que son muchas! ¡Oh, cielos! ¿Viste que hizo esa flecha? ¡Sí! ¡Fue muy gracioso! ¿De qué crees que estén hechas? ¡Oh, guau! ¡Huele muy bien! Voy a probarla ¡Sí, es deliciosa! ¿Qué tienes tú? Bien, parece que es una especie de golosina Creo que un pequeño aerosol ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! ¡Es muy sabroso! ¡Oye, mira esto! ¡Tiene un botón especial! Voy a presionarlo ¡Aquí voy! ¿Qué fue eso? ¿A dónde se fue? ¡Me quedé sola! ¡Ayuda! ¡Mi amiga desapareció! ¿A dónde se habrá ido? ¡No! ¡No está por ninguna parte! ¡Hola amiga! ¡Ya regresé! ¡Pasé un día increíble! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡No tenías por qué! ¡Había baile y mucha diversión! ¡No tenías por qué! ¡Vamos! Gracias por ver el video.